Alejandro de la Cruz Garnica, presidente de la Fundación Colosio, expresó que en todo proceso político es importante la renovación y la participación política va cambiando. Es bueno que haya jóvenes interesados en mejorar las condiciones de la juventud y el día de mañana alguno de estos jóvenes va a tener cargos de elección popular como presidencia municipal, regidurías o diputaciones. Bueno, pues yo creo que en todo proceso político, en todo partido, en todas organizaciones es importante la renovación de cuadros y la renovación de cuadros se tiene que dar a partir de una formación precisamente de estos cuadros que son los jóvenes. Entonces yo creo que la participación política va cambiando en todos tiempos, en todos los momentos. En este caso nosotros en lo personal me siento contento de ver que hay jóvenes interesados en participar políticamente. Una preocupación por los jóvenes, una preocupación por educación, una preocupación por trabajo, una preocupación por mejorar las condiciones de la juventud. Sí es emocionante ver a los jóvenes hoy, es que están empujando. El día de mañana cualquiera de ellos va a tener algún cargo de representación popular, presidencia municipal, diputación, regiduría, sindicatura. Bueno, seguramente el trabajo que hagan va a depender de lo que sea su futuro. Para Noticias de Peso, Oscar Reyes.